Corte informativo Notimex Ante la nueva política exterior de Estados Unidos, México está obligado a tomar acciones para defender sus intereses y no habrá ni sumisión ni confrontación, sino diálogo y negociación con ese país, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva con la que su gobierno puso fin de manera efectiva a la participación de Estados Unidos en el Acuerdo de Asociación Transpacífico. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, indicó que en los próximos días iniciarán las conversaciones con el nuevo gobierno de Estados Unidos, señalando que con unidad y objetivos precisos se llegará a un buen resultado. El relator especial sobre la situación de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michael Forst, reconoció el trabajo del gobierno de México en la materia. La Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol dio a conocer que para la temporada 2017-2018 cambiará el formato de la Liga de Campeones. Además, se agregará un torneo más a la región. Star Wars El Último Jedi será el título del episodio 8 de la saga galáctica creada por George Lucas. Anunciaron los realizadores de la cinta, que será dirigida por Rian Johnson, y se estrenará el 15 de diciembre de este año. Dos artistas nacidos en México serán incluidos en la próxima Bienal del Museo Whitney de Nueva York, una muestra que tras varias décadas se ha consolidado como uno de los mayores escaparates del arte contemporáneo producido en Estados Unidos. Notimex. Comunicación global.